Aunque viniste de España Tu canto es americano Por eso te nombra el cerro Ay, San Francisco Solano Ay, violines viralenos Acompañando tu canto Y las aves te aletean Andan tu voz escuchando Rueda al Señor por tu pueblo Por los pobres y olvidados Y danos hoy tu palabra Ay, San Francisco Solano Tu voz está en las llanuras En los sellos y quebradas Tu lengua es la del indio Tu sangre está enamorada Tu corazón sigue abierto A toditos tus hermanos Para enseñar y curarlos Para poder consolarlos Rueda al Señor por tu pueblo Por los pobres y olvidados Y danos hoy tu palabra Ay, San Francisco Solano En los sellos y quebradas En los sellos y quebradas No, 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 no